Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a Susurromic del papel Gracias por ver el video 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 No es cristal, no creo que refleje la luz de arriba del techo Bueno, vamos a abrirlo, sin más dilación Muchísimas gracias Eva, desde ya te digo que todo lo que has mandado me va a encantar, me encanta ya Nada más que el detallazo que has tenido, de mandármelo y bueno, y voy a abrir el paquete Y ya está, así de un segundo, y mirad, mirad como viene el paquete, que guay, mirad, me lo ha forrado, me ha forrado la cajita, veis, por dentro, que chulo que pone, holiday wish, mirad, ala y por aquí también, mirad que mono, con su arbolito de navidad Mira, con una botita, muy muy bonito, muy bonito Eva, que chulo, y después, pues esto supongo yo que viene tapando, madre mía, mirad que bonito, que pasote, bueno, que bonito, solamente esto, es que esto verlo así, oye, esperaros que os lo, os voy a quitar de aquí para que veáis, vale, Esperaros, voy a quitar los de aquí, para que veáis, porque así no se aprecia, entonces me voy a poner de pie, eh, para que veáis el efecto que hace el paquete abierto, vale, porque hace juego, mirad, el paquete abierto con todo lo que lleva dentro Le ha entintado los bordes, y es que esto es un espectáculo para la vista, eh, mira, es espectacular, muchas gracias Eva, muy muy bonito, presentación 10, me encanta, que bonito Eva, te la has currado, eh, mira, con glitter, mira, que bonita, es precioso, que bonito, es una, mira, me está entrando todo frío Para que yo tenga frío, que bonito, es precioso, muchas, muchas gracias Eva, espectacular, que bonito, bueno, todavía no he abierto ningún paquete, y ya me está dando escalofrío, uy, es que es, mirad, mirad por aquí, es que es precioso, bueno, es mágica, de verdad que sí, es que es una pasada, que bonito es, uff, me ha encantado, mirad que bola, yo esto no, de esta no tengo, mirad que bonita, Y es que además es, espectacular, que bonito, eh, es como si saliera luz de la caja, que bonito, bueno, voy a ponerlo en un lado, es que no quisiera que os perdierais nada, porque es que es espectacular, mirad, con estrella, el confeti, bueno, los fideitos estos son buenísimos, que bonito, es que es, mira, y la palabra mágica, es que cuando tú abres el paquete, sale luz, te lo estoy diciendo, que sale luz, que bonito, mira, mágica, es precioso, voy a apartarlo, Bueno, que espectacular, que bonito, es todo, es que eso, que tirada, ay, voy a apartar los flequitos, esto se aprovecha, claro que sí, mirad, que bonito, es que es precioso, madre mía, parece magia de verdad, mirad, es precioso, que bonito, me ha encantado, eh, mirad, lo primero que voy a sacar es esto que se ve, mirad, que pone beautiful, es espectacular, que bonito, mirad, es una conejita con un lacito, que se le mueven los ojitos, y son adornos que me ha hecho ella, mirad como viene atado, haciendo todo juego, con un tul en vez de mí, que bonito, haciendo una moña, mirad, madre mía, es un espectáculo, que bonito, y aquí me ha mandado, un adornito, creo que he hecho a mano por ella, voy a abrir el paquete, viene lleno de confeti también, así que ahora saldrá confeti por todos lados, madre mía, es precioso, a ver, vamos a abrirlo, a ver, se van a caer los confeti, mirad, guau, qué bonito, es precioso, ay, que se ha enganchado aquí él, ay, qué bonita, mirad, qué mona, me lo ha hecho ella, qué bonito, qué bonito, me encanta, mirad, qué bonito, son como, o conejita, o gatita, o algo así, es que la orejita parece en conejita, uy, ay, mirad, qué bonita, qué bonita, Eva, son preciosas, mirad, es esta misma, o una borreguita también, puede ser, espera que se me engancha en él, ay, qué bonito, qué bonito, muchas gracias, Eva, es precioso, qué bonito, qué bonito, con la bufanda, voy a tirar el invierno, y a ver, qué bonito, precioso, muy, ha cuidado los detalles, al máximo, eh, mirad, todo viene embalado en bolsas como esta, que por supuesto, reutilizaré, y en papel de, en papel de estrellitas, creo que, bueno, en bolsas como esta, mirad, mirad, cómo viene el empaque, con una cintita, con una pincita, agarrándola, con una bola, y esto, viene así, qué bonito, vamos a abrirlo, te ha pasado, pero, madre mía, por qué me ha metido, a ver, mirad, el empaque es espectacular, mirad, viene cogido con otra pincita, y mirad, que me la han dado, a ver, ah, que viene grapado, a ver, que yo, tengo aquí un pincita grapado, a ver, así, y este, vale, así, y así, te doy todo el ruido, a ver, este es el empaque, que se guarda, mirad, ay, qué mona, son bolsitas, para guardar las mascarillas, por ejemplo, valen también, mirad, que esta es la más chula de navidad, mirad, qué bonita, me han dado un par, pues, mirad, una para guardar la mía, y otra para la de repuesto, que va en el bolso, y otra para mi marido, ay, qué chula, este lleva snap, qué guay, mira qué mona, son buenísimas, muchas gracias, Eva, qué bonitas son, me gusta, y me gusta la tela, muy, muy de ahora, guau, Eva, qué trabajera, madre mía, mirad, es precioso, mirad, qué bonito, está cosido entero, y es shaker, mirad, mirad, aquí le ha puesto una bolita, con estrellitas verdes, es la misma tela, que esta de navidad, que es preciosa, mirad, qué bonito, ay, que se me reparan las bolsas, mirad, veis, y se mueven las shaker, porque encima lleva un, como un, como un tul, qué bonito, es precioso, mirad, y aquí le ha puesto, un táser, que se lo ha hecho ella, qué bonito, mirad, qué bonito, con un lacito naranja, qué bonito, Eva, te ha quedado súper bonito, mirad, por dentro, qué chulo, y la libretita, qué guay, muy chulo, muchas gracias, de verdad, qué mono, pues te ha quedado muy bien, es buenísimo, muchas gracias, qué bonito, y mirad, el filito, para que no se le vaya, lo que hay por dentro, veis, bueno, no, esto, esto más bien es de adorno, es esto, tan chiquitito, es chulísimo, me encanta, y con lo que nos gusta, una cheque, qué bonito está, está genial, Eva, es una pasada de bonito, a ver, que lo voy a poner bien, ay, qué bonito, espectacular, qué bonita la bolita, qué bonito, qué bonito, muchas gracias, es precioso, qué bonito, vamos a abrir otro, mira, otro que viene, así como, mira, se pone, en este mismo sobre, y esta vez, la pincita, trae un bastón, de caramelo, y, voy a abrirlo, aquí suena a cascabel, a ver, a ver, a ver, qué bonito, dos tassels, mira, con un cascabel, precioso, qué bonito, Eva, qué tía, qué bien te salen, qué bonitos son, espectaculares, hoy, en rosa y en celeste, me encantan, bueno, y el packaging, ¿para qué te voy a querer contar? Está súper bien, qué bonito, mira, qué bonito, no me digáis, que no es una pasada, qué bonito es, mira, y otros dos, qué bonito, es que son preciosos, son muy bonitos, los dos, mira, qué bonito, está precioso, de verdad, de verdad, qué bonitos son, muchas, muchas gracias, qué bonito, esto es un tesoro, qué bonito, espectaculares, y si os seguís dando cuenta, mira, todo sigue haciendo juego, oh, es que está espectacular, de verdad, qué bonito, es una pasada, es que es muy bonito, vamos a abrir este, que está así, envuelto en papel, también de celofán, mira, he hecho a mano por ella, mira, qué bonito, la blonda, que la he hecho con tul de estrellita, mira, qué bonito, precioso, qué bonito, beautiful, y con una bailarina, célebrate, con el, ay, mira, este lleva plumitas también, ay, este también lleva plumitas, mira, por detrás, qué bonito, y mira, el empaque, es que no veas, tía, qué bonito, qué precioso, que me ha encantado, madre mía, qué trabajo, yo ya con esto, me he ido por satisfecha, pero qué bonito es, que has cuidado el detalle al máximo, vamos, es espectacular, me parece una pasada, qué bonito, vamos a seguir abriendo, mira, aquí hay otro, que viene liado, viene aquí con una pincita, la pincita la voy a poner, y mira, viene liado con este lazo, en un sobre dorado, mira, qué bonito, son de estos que se quedan tiesos, que en los extremos, o sea, aquí lleva metido como una, como no, lleva metido un, es que no me acuerdo el nombre, un alambrito, y se queda, y se queda tieso, precioso, qué bonito, este lo pongo aquí, y vamos a ver, que lo tiene, a ver, no sé si lo hay aquí también, es un espectáculo, de verdad, y miro el paquete, y es que lo que estoy viendo, todavía sigue haciendo, es espectacular, mira, guau, ay, esto es un, es un tag, claro, mira, qué bonito, esto va cosido aquí, vale, ha hecho una bolsa, no, con dos departamentos, mira, le ha metido, ay, qué bonito, mira, qué bonito, Eva, precioso, le ha echado, glitter, qué bonito, con mis medias, me encanta, mirad, lo que ha hecho con el papel, es precioso, muchas gracias, Eva, qué bonito, y le ha metido, pétalos, mirad, qué bonito, lo que ha hecho con el papel, ¿ves? qué bonito, y por aquí, mirad, qué le ha hecho, qué fino, qué bonito, mirad, es una pasada, mirad, qué fino, qué bonito, qué bonito, esto lo voy a colgar yo aquí, ahora cuando termine, lo colgo yo aquí, con mis cosas, qué bonito es, voy a meterlo así, para que no se me arruga, así, y ahora, lo colgo, y este igual, los pétalos, qué bonito el sobre y todo, qué detalle, precioso, muy, muy bonito, me ha encantado, Eva, qué bien, qué bonito, de verdad, voy a seguir sacando, mirad, esto también se ve, también está hecho a mano, por ella, qué bonito, son unas tazas, shaker, con las cucharillas, de café, qué bonito, mirad, el papel, la taza, o sea, aquí hay un vaso, con la cucharita, la flow, pero es que dentro, mirad, mirad, qué, qué empaque, madre mía, uf, es, súper bonito, es, esto lo quiero yo aprovechar después, qué bonito es, me encanta, y mirad, mirad, qué cosas más bonitas, son dos tarritos, veis, y dos tacitas, pero mirad, son shakers, ay, me voy a quitar esto, mirad, qué bonita, el cuento de cascanueces, ahí está cascanueces, este parece pinocho, este no lo veo, este es muñeco de nieve, y este es que no lo veo, qué bonito, Eva, qué bonito, qué bonito, está espectacular, vamos, precioso, qué bonito, qué bien hechos están, me encantan, ojo, mira, aquí, está apareciendo más, más de esta, aquí hay más, madre mía, Eva, no, 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 otra, mirad, lo que me he hecho, oh, qué bonito, me encanta, me encanta, de verdad, qué cosa más bonita, chiquilla, oye, os recomiendo que os paséis por su canal, porque mirad qué cosita hace tan bonita, y creo que, que merece la pena que os paséis, que, se llama, os lo he dicho antes, scrap, chic, Eva, chic, con C terminado, C de casa, scrap, bueno, voy a dejar el enlace en la caja de información, y también os lo dejaré por aquí, que se llama scrap, chic, Eva, y mira, qué bonito trabaja, pero madre mía, aquí se ha pegado un pute, que ha perdido, qué bonito, me encanta, mirad, mirad, es, voy a poner aquí, un vasito, tipo de los de, Starbucks, bueno, no se dice publicidad, mirad, con, como imitando la canela, y el bastoncito de caramelo, mirad, la canela, es una pajita de color craft, está precioso, mirad, es que no tiene desperdicio, mirad, y me la he llenado de cosas, también, madre mía, te habrá parecido poco, madre de mi vida, bueno, con calma, porque esto hay que verlo, vamos, mirad, es que no le falta un detalle, esto me ha encantado, pero aparte, ella, pues me ha mandado, un montón, de troquelado, en cartulina metalizada, mirad, mirad, esto que se ha pegado aquí, creo, ven, de hojita, esto me va a venir, esto vendamente bien, mirad, un montón de troquelado, ah, esto es que se ha pegado aquí, me ha mandado, ay, que mona, mirad las camaritas, en 3D, que viene hasta con la fotito, me encanta, qué mono, qué bonito, mirad, qué bonito, es precioso, mirad, una maletita, a ver, corazones, un cristal de nieve, carpe diem, un montón, de chipboard, de navidad, hay que mona, mirad, una bicicleta, esto es adhesivo, es rubo, me parece que, una cámara de foto, mirad, una bola del mundo, y esto es, para que haga tú, te haces así, y te haces una cajita, lo pegas, y te haces una cajita, ay, qué bonito este, el colibrí, y este es precioso también, bueno, es que me han dado, mira, lo más grande, estas tienen glitter, mira, un corazón, veis, no sé si se verá, mira, otro con glitter, happy holiday, qué bonito, mira, el ciervo, juro, es que es precioso, qué bonito, joy, mira, y un banderín, es que no vea, tía, madre mía, todo lo que me han mandado, me encanta, qué bonito es, es precioso, qué bonito, qué bonito, qué bonito, vaya a escuchar, qué bonito, 340.000 veces, precioso, muchas gracias, Eva, me ha encantado, pero el vaso, vamos, el vaso me ha dejado, qué bonito, esto lo quito, lo voy a poner aquí, esto, esto es una pasada, qué bonito es, me ha encantado, mucho, 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 muchas gracias, me ha gustado un montón, voy a sacar otra, el papel, este, que lo voy a poner aquí, para reutilizar, hombre, ya decía yo, digo, no me ha mandado, mira, mira, qué pacallín, y cómo viene la carta, vamos, uy, qué tuve más gordito, qué tuve más bueno, este no tengo yo, yo el que tengo, es finuchillo, qué tuve más bueno, está súper guay, porque además, es súper gordito, qué bonito es, este, nunca lo había visto, me gusta, esta es la carta, que aquí, viene escrita, que luego me la leeré, y esto, lo voy a abrir, mira, esto, este papel, es muy bonito, pero, no quiere mucho el celo, lo escupe, madre mía, Eva, tú estás chalada, digo, mira, todo cosido, eh, por favor, mira, mira, el shaker también, el lomo, cosido con, madre mía, Eva, mira, qué cosa más bonita, qué bonito, qué bonito, ahí va, qué picha de trabajar, te has dado, madre mía, no voy a, se cierra, parece, es un botón, veis, y yo pensé, que iba a ser, un álbum de fotos, pero por lo que estoy viendo, esto va lleno de sobres, y todo lo que me ha metido, mira, aquí lleva esta pincita, que me encanta, esta pegatina, qué bonita es, mira, madre mía, chiquilla, mira, qué bonito, el packaging es, es precioso, mira, la presentación, es una pasada, este está pegado, así que, voy a tirar, porque, no tengo ni idea, de que puede ser esto, aquí viene ahí, con una grapa también, mira, son trocitos, de tela, cosido, madre mía, mira, qué bonito, qué bonito, qué bonito, es algo que acabo de tirar, qué bonito, es que, es precioso, esto lo ha hecho ella, cosiendo, tirita con tirita, ve, mira, ve, es que es, voy a dejarlo aquí, este lo voy a poner aquí, mira, otro sobrecito, mira, qué papel más bonito este, nunca lo había visto, oye, este también, mira, qué bonito, aquí lleva otro sobrecito, mira, el packaging, y un montón de piedras bonitas, he metido esta, esta si las conocía, estas no, esta yo no me acuerdo, haberla visto, y esta, tengo en blanca, creo, qué bonita, esta no, no las conocía, qué bonita, qué flip, me ha encantado, qué pasada, es precioso, madre mía, mira, qué bonito, mira, de enmalte de uña, qué bonito es, mariposa, el de rosa, este me gusta, este me gusta mucho también, este me gusta mucho, y este, también es muy bonito, todos son bonitos, pero, llamarme a la atención, me ha llamado mucho la atención este, este, este también me gusta mucho, este de mariposa, o otro sobre, ala, guau, yo esto no lo he visto nunca, mira, no lo voy a sacar, porque ya se ve, mira, qué me da ya, guau, 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 esto no lo he visto yo nunca, Eva, no tenía ni idea, ni de que existía, qué chulada, madre mía, qué pecha de currar, y esto será, a ver, esto de otro bolsillo, si, veis, que tiene, todos son sobre, es para, efectivamente, es para hacer un ángulo, que pasa que ya le ha metido, eso, esto también lo voy a sacar, porque, no quiero que, que me rompa nada, veis, y es súper precioso, me ha encantado, eh, me ha gustado un montón, mira, todo va cosido, mira la cheque que le ha hecho aquí, vale, mira, esto lo hace ella, veis, cosiendo trocitos de tela, madre mía, qué paciencia tiene esta mujer, madre mía, mirad todos los lazos preciosos, que me ha puesto, mira qué bonito, mira, este que yo quiero que veáis, mira, es brilli brilli, madre mía, es espectacular, qué bonito, Eva, no tengo palabras tía, porque, madre mía, y todo lo que queda aquí, que sigo, vamos a ver, mira, aquí me ha metido un clip, con una, ¿cómo se llama esto? con una bolita de cristal, el twine, estoy flipando con el twine, porque yo nunca lo he visto un twine tan bueno, es que se nota el tacto, no sé dónde lo habrás cogido, pero, el tacto es buenísimo, y es súper gordito, me ha encantado, mira, esto lo voy a quitar, porque se vaya, a que se me caiga, y se me rompa, ¿veis? la cuentecita, con estrellita, de colores, esto lo voy a poner aquí, porque eso rueda, mira, es que, eso, es que, es espectacular, madre mía, yo no sé si, si yo voy a salvar el tibetero, lo que me has hecho tú, madre mía, bueno, a ver, este, este tenemos suerte, porque este, el celo como que, con esta cosita así, no le gusta mucho este papel, y lo pude, aquí lo ha puesto cinta de doble cara, y, a ver, como lo hago, aquí, aquí, no quiero romper, no, a ver, madre mía, madre mía, mira, por favor, a ver, pues solo me podéis decir, si esta niña, no se ha pegado aquí una currada, mira, creo, mira, que buena idea, me ha hecho una pocket, que buena idea, para cerrar la pocket, me ha encantado, esta te la copio Eva, que lo sepas, que idea más buena, mira, se coge, se pone aquí, y hace clac, clac, y se queda toda sujeta, madre mía, madre mía, y es que no te ha faltado un detalle, chiquilla, mira, madre, oh, madre mía, y la pocket está cosida encima, trabajera, se ha pegado, la pobre mía, mira, qué bonita, qué bonito, esto con, con el troquel de bastidores, qué bonito, mira, mira, qué poquero, y aquí, y aquí le ha puesto otro, y aquí le ha cogido, un tarrito, con, escarchita dorada, mira, qué bonito, wonderful, mira, y aquí tiene otro, batidor, no sé si se ve, muy chulo, y todo está cosido por ella, eh, mira, esto es artesanía pura y dura, eh, mágica, mágica eres tú, esto es artesanía, vamos, entera, eh, cosida por ella, y como no me ha mandado bastantes cosas, chiquilla, me ha mandado, mira, lo que ha hecho por detrás, madre de mi vida, yo no le meto nada, los meto aparte, porque me da miedo que se rompa, y ella, pues con dos huevos, perdón, pero lo ha llenado, mirad, qué bonita, qué cinta más chula, así, qué bonita es, yo no los meto por detrás, porque, me da miedo de que, de hecho, es que a mí me ha reventado, y ella, mira, me ha metido este trocito, mira qué mono, de cordón, qué gracioso, ay, mira, me ha metido twine, bueno, me voy a sacar, mira, el twine, me ha metido, un lacito, como el otro, pero así, este de cristales de nieve, esta es la shaker, que es doble, porque ella le ha metido aquí, y después aquí le ha puesto, el bastidor, que también es shaker, aquí me ha metido troqueles de bola, aquí más troqueles, mira, y me ha metido dos bastidores, ay, qué gracioso, ay, qué gracioso, mira, mira, esto, que bueno, no lo voy a sacar, así que esto está hecho a mano, tía, mira, qué gracioso, con la bobina de hilo y todo, mira, mira, qué cosa más bonita, qué mono, Eva, muchas gracias, tía, qué bonito, es que espectacular, madre mía, qué currada, mira, por detrás, la currada, mira, la puntada, qué currada, se ha pegado, mira, la puntada, es que esto es, vamos, y por detrás, también hay, como otro bastidor, con un papá noel, qué currada más grande, te has pegado una currada del copón, madre de mi vida, es preciosa, pero bonita, muchas, muchas gracias, me ha encantado, mira, aquí está, como es plástico, a lo mejor refleja, veis, otra checker, con otro bastidor, este es pinocho, muy, muy bien, qué bonito es, pues me ha encantado, esta, para guardarla, y archivarla ahí, con las mías, ah, 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 pero tengo que sacarle, esta, y aquí le pondré, la fecha, y de quién es, en el último, siempre se, se pone, en uno de ellos, por detrás, vale, para que sepamos de quién es, y de qué fecha es, por ejemplo, navidades 2020, vale, y, y así, siempre nos queda el recuerdo, yo no sé si quitáis esto, o seguís sacando, porque aquí hay, para un tren, espera, que voy a, voy a poner esto, que no quiero que se me caiga, voy a poner así, vamos, me digáis tú, que esta niña, se ha pegado la currada del siglo, vamos, que es, aquí hay otra, que suena también, madre mía, madre mía, vamos, a abrirla, os recuerdo, que tiene canal, que se llama, scrap, chip, eva, que mirad, todas las cosas, tan bonitas, que hace, hombre, evidentemente, hay cosas compradas, pero hay, muchísimas más cosas, que ha hecho ella, es que casi todo, casi todo, lo de adorno, casi todo, mirad, es que se ha rejado, que va así, y este es, madre mía, ahí va, mirad, qué pasote, mirad, me ha regalado, una de estas cajitas, del teddy, decorada, esto tiene un nombre, estas cajitas, así decoradas, pero en inglés, yo no me acuerdo, el otro día, se lo he pronunciado, a una compañera, pero no tengo ni idea, mirad, qué encajito, rojo más bonito, y abrimos, y mirad, madre mía, que sí que es que le cuentas de madera, mirad, pincitas, bueno, bueno, más pincitas, mirad, más pompones, arbolitos, estrellitas, madre mía, mirad, mirad, qué estrellitas, arbolitos, de navidad, qué figuras más bonas, a mí las figuras chiquititas, mirad, qué bonitas, me gustan un montón, mirad, qué bonito, un vestido, un vestido, ah no, es nieve, joven, precioso, las cuentas no las voy a sacar, vale, qué bonitas, esto me encantan, qué bonitas son, de maderita, y me han dado remito, qué chulo, eh, esto está empezando a parpadear, no sé si es que no tiene materia, y la voy a cerrar, qué chula, muy, muy bonita, bueno, pues vamos a seguir abriendo, porque aún hay más, bueno, voy a abrir esto, de esta mujer, se ha vuelto loca, mirad, y me ha hecho un bastidor, es una pasada, esto no es un bastidor, da el pego, pero no lo es, qué chulísimo, me encanta la idea, es un plato, ves, es un plato que ya ha decorado, como si fuese, lo que hasta ahora, bueno, bastidores, ves, mirad, es un plato, entonces, lo ha adornado, súper cuco, me lo ha llenado de cosas, es bueno, mirad, vamos a empezar a sacar, mirad, troqueles, esto no lo voy a sacar, vale, son troqueles de bastidores, mirad, troqueles de, pach, chiquititos, mirad, lo que tenía pegado en el cuello, una de estas de doble cara de esas, digo, esto qué es, bueno, mirad, qué bonita, una mariposa, con cuentecitas, para utilizarla, claro, mirad, me ha embosado papeles, mirad, qué bonito, mirad, este, precioso, mirad, qué bonitos los papeles estos, mirad, qué chulo, mirad, qué mono, qué bonito, Eva, son preciosos, mirad, este de bombilla, qué bonito, espectacular, qué bonito, a mí me gustan mucho, me gusta mucho, mira este, qué bonito es, bueno, ahora es que, que la habíamos quedado, sin batería, y ya la he cambiado, pero, no, no la voy a poner a carga ahora, la pondré a carga después, que os estaba enseñando, que todavía hay más cositas dentro, mira el bastidor, mirad, con bastoncitos de, de caramelo, y aquí me ha hecho, mirad, qué mono, y me lo ha llenado, mirad, de lacitos, de corazones, mirad, es que, pff, y me ha hecho como una carpetita, para meterlo aquí, que está muy bien, mirad, veis, qué mono, qué mono, qué mono, qué mono, de verdad, qué precioso, qué bonito, me ha encantado, de verdad, eh, es chulísimo, esto es una pasada, qué brutita, madre mía, todo lo que me han mandado, Eva, esto lo voy a meter aquí, tal como venía, eh, que me ha encantado, todo, es una pasada, y esto, lo voy a colgar ahí, que me queda un hueco libre, lo voy a colgar ahí, que me gusta todo un montón, de verdad, es un pasote, pero un pasote, bueno, vamos a abrir otro, mirad, aquí viene otro, que lleva otra bolita de cristal, y, va, bueno, si puedo quitarle el, el twine, no, no, hay que quitárselo ahora, ahora, a ver, es que, vamos a ver, bueno, aquí, otro cachito de twine, y este lo voy a poner, ahí, para que no me ruede, vamos abriendo, aquí tengo ahora mismo, la musicita de navidad, de verdad, yo abro, los regalos, esto, aquí, mirad, mirad, qué fino, no me digáis, mirad, qué bonita, estas las chollas son troqueles, qué bonita, mirad, con la plumita ahí, espectacular, mirad, este papel, me encanta, a ver, lo he roto ahí, porque estaba pegado con el celo, mirad, qué bonito, precioso, mirad, qué fino, es una pasada, espectacular, Eva, qué bonito, qué bonito, qué bonito, el papel me ha encantado, qué bonito es, vamos a seguir, este poquito, y lo pongo ahí, y esto también lo voy a quitar, con esto se ha pegado, esto no sé si lo voy a poder, porque esto es papel de seda, y yo tengo que cortarle el cacho, porque con esto es lo que se ha pegado al papel ahí, y esto, ¿ves? se rompe, esto se rompe, bueno, luego lo quito ya, lo recortaré con una tijera, porque se me ha pegado, qué pena, con lo bonito que es, bueno, voy a seguir, porque si no se va a hacer súper largo, que todavía queda, mirad, aquí hay otro de estos, qué bonitos son estos sobres, son súper chulos, madre mía, qué bonitos, mirad, me ha mandado, retal de tela, mirad, qué bonita, ay, este, qué bonito, mirad, y después, me ha mandado, esto, que ya está, rizado, ¿ves? para que yo, le haga, el adorno que yo quiera, qué bonitos son, qué bonitos, de verdad, son preciosos, mirad, qué cosa más chula, con el tul, y este, mira este, qué bonito, con lo calabaza, y este, si es que son todos bonitos, qué bonito, y esta tela, mirad, esta, porque la otra la hemos visto ya, que esta es la de la bolsita, espectacular, pero y esta, mirad, qué bonito, de osito, precioso, mirad, qué bonito, me encanta, es chulísimo, y esto, como no quiero que se me rompa, lo voy a meter en este sobre, porque esto se me puede romper, y esto me gusta mucho, también me encanta, la tela no rompe, pero esto sí, y no quiero que se me enganche en ningún lado, ni se me enpegue ningún celo, ni nada, me encanta esta tela, qué bonito, y además tiene, como foil dorado, me gusta muchísimo, voy a tirar aquí, si puedo, mirad, lo que me traigo, aquí hay virutas, para parar un tren, y este, mirad, como se está abriendo por aquí abajo, lo voy a abrir, por aquí, a ver, si no, si no se me rompe, es cristal, veo el tulete, no puedo, este tampoco se escapa, ah, porque está pegado aquí, ahora, ay, ay, que no puedo, ahora, mirad, me ha hecho un tarrito, y me he metido, bolas de estas, que yo no la había visto nunca, me encantan, y, y de poliespán, estrellita, muy chula, ¿veis? y parece una boina, no me digáis que no, que parece una boina, escocesa, pone Joel, qué bonita, y esto ahora se lo quito yo, tranquilamente ya, y me quedo con el twine, y este, pues para que lo vamos a abrir, porque mira, pero bueno, le he liado ahí, como una especie de, rafia, y mira, es que bonito, es que quedan súper bonitos, muy chulos, y ahora, a ver, a ver si me deja, voy a sacar este, este también lleva twine, todo lleva twine, yo creo que te ha gastado, una bobina de twine, que bonito, la verdad, es que el empaque, es espectacular, es gracioso, es confeti, de ángeles, o de arcángeles, tocando las trompetas, y mira, qué mono, esto, es que va pegado, uno encima de otro, y esto que, mira, qué bonito, y ahí le ha puesto un, qué gracioso, eh, vamos, es monísimo, me encanta, mira, qué bonito, precioso, qué, qué bonito, eh, esto, esto va pegado aquí, qué gracioso, qué gracioso, me encanta, qué bonito, esto que lo he despegado, yo, ¿sabes? lo voy a despegar del todo, ¿veis? llevaba, pegamento térmico, pero yo ahora lo pego, porque se ha doblado un poco, y entonces lo que voy a hacer, es pegarlo, y pegarlo así, para que se vea el árbol, y el, pues si no estaba así, o se ve el árbol, y entonces, o se ve el árbol, o se ve, estaba así, entonces se ve, o el papá noel, y aquí se ve nada, entonces lo pongo así, lo voy a pegar ahí, para que se vea derecho, el, el muñeco de nieve, papá noel, y el, y el pinito, ¿vale? entonces lo voy a poner así, del viaje, no ves que el, el este se ha torcido, esto tiene, esto ha sido en el viaje, voy a ver si lo caliento, lo despego, y lo pego derecho, y lo pongo así, la idea es genial, vamos, a mí me parece, una idea súper fantástica, la verdad, me parece súper genial, el muñeco es, una maravilla, el muñeco lo has hecho tú, y está, súper chulo, me encanta, y va, muchísima idea, podéis sacar aquí, porque nada más que en el packaging, y bueno, y todos los adornos, y los táser, y el plato decorado, y los de estos, qué bonitos son, qué fino, mira, es que es una pasada, tiene muchísimas ideas, mira, aquí, mira, esto lo voy a quitar, que se me va a caer, y no quiero que se me, escachiforra el muñeco de nieve, que es una pasada, mira, qué bonito, espectacular, este se abre con un moñito, que es el tulete de la estrellita, ¿veis? ¿veis? a ver, con el beige, pero no veis, así, y esto para reciclar, y vamos a ver, me he metido aquí, esto, voy a abrirlo, es que este es muy pelajoso, me sienta que cae de doble cara, y se pegan todos los lados, ay, qué gracioso, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, qué idea más buena, mira, 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 ay, ay, mira, mira, la máquina de, de los chicles, por favor, por favor, mira, con las pelotas dentro, ay, qué gracioso, pero es que encima, es cheque, porque está cosida, mira, ay, qué gracioso, con su, ay, qué gracioso, qué idea más buena, esto no se saca de aquí, ¿no? Esto va así de adorno, claro, porque en el momento que lo abra, se va, qué gracioso, y esto es, por ahí caería la bola, mira, ay, qué gracioso, me encanta, qué idea más original, qué chula, ay, qué mona, esto lo voy a poner yo ahora mismo, en la entrada de mi casa, hombre, que sí, ay, por favor, ay, qué mona, esto lo voy a poner yo ahora mismo, en la entrada de mi casa, que tengo, el árbol hecho a ganchillo, de navidad, que el año pasado, me regaló María, del canal, de la hermana scrapera, y ahora voy a poner esto, que me ha regalado Eva, del canal, Scrap Chic Eva, y lo voy a poner ahí, y tengo un perrito salchicha, que me compré el año pasado, vestido de Papá Noel, en Tiger, y lo voy a poner ahí, voy a poner las tres cosas, me encanta, me encanta, me encanta, precioso, me ha flipado mogollón, me ha hecho lo de mi nieto, y me dice que le doy una bola, me gusta mucho, muchas gracias Eva, está precioso de verdad, qué bonito, me encanta, qué bonito está, bueno, vamos a sacar otra cosita, yo creo que ya, queda este, y otro no ella, mira, este que viene con una pinzita, con dos pompones, y, esta mujer, madre mía, Eva, yo te mato, te lo juro, madre mía, Eva, bueno, mira, me ha mandado este lazo, que, cinta adhesiva decorativa, mira, en rosa palo, que me ha dado a mí, por el rosa palo, y me encanta, y encima de adhesiva, te lleva como, lleva como un lazo, que yo, a ver, a ver, si se ve ahí, lleva como, son como de lazo, vale, he subido la luz, mira, me ha regalado, esta maderita, con este tul, verde en mí, mira, qué bonito, es espectacular, qué bonito Eva, muchas gracias, me ha mandado, estos washi, que traen cuatro, este paquetito de washi, mira, me ha mandado, esta mini shaker, mira, qué bonita, de estrella, mira, qué bonita, uff, no, es que está el precio detrás, mira, espectacular, y por si fuera poco, me ha mandado, otra shaker, que es un bastidor, veis ahí, el metacrilato, está en azul, porque hay que despegarle, el papel y tal, Eva, yo de verdad, que no tengo palabras, tía, uff, qué bonito, de verdad, y ahora, ya para más Henry, mira, me ha regalado, este está de papeles, de 14,8, por 21 centímetros, que me encanta, precioso, mira, lo paso así rapidito, para que lo veáis, muchísimas gracias, de verdad, Eva, mira, qué bonito este, uy, se me cae, mira, mira, qué bonito este, mira, qué bonito este, también me gusta mucho, mira este, es que bonito, qué bonito, precioso, Eva, qué brutita, es que todo está genial, es todo precioso, de verdad, esto va encantado, vamos, es que, es precioso, y ahora, ya el último, mira, este es el último, voy a quitar, no quiero que se me pierda nada, madre mía, mira, ha pasado tres pueblos, tío, es un espectáculo, de verdad, qué bonito, pero poco, bueno, el último es este, que lo voy a abrir, que es un estuche, hecho por ella, mira, veis, que pone ahí, stories, sí, porque va, esto es un estuche, va con, dos snaps, madre mía, que trabajera, madre mía, madre mía, tendrá tu casa de purpurina, madre de mi vida, yo quiero ni pensar, uy, qué bonito, esta mujer, madre mía, madre mía, mira, chicas, mira, he hecho por ella, pone love, love, mira, te se ha doblado un poquito, mira, qué bonito, tía, mira, dulce momento, bueno, y no quiero deciros nada, del pedazo de estuche, que es shaker, por todos lados, mira, lo que ya ha podido, me deja, me fue por ahí, está cosido, madre mía, que trabajera, mira, lleva purpurina, lentejuela, es un espectáculo, la verdad, a mí me encanta, esto es, vamos, qué bonito, madre de mi vida, chica, mira, es que es, lentejuela, lentejuela, y la purpurina, es que es súper fin, es súper finita, qué bonito es, vamos, me ha dejado, qué bonito, es precioso, como ha hecho esto, me encanta, qué bonito, y esto, es que todo, a ver que te digo que me ha gustado más, porque a mí me ha gustado todo un montón, mira, es que es espectacular, Eva, chapo, me quito el sombrero, tía, qué bonito todo, es que todo, esto me ha encantado, pero desde que, desde que estoy abriendo el, el paquete, estoy diciendo, uy, uy, mira, esto, es una idea estupendísima, lo que está hecho, esto, uy, bueno, esto es que, me ha encantado, todo, porque los, los de estos, no me digáis a mí, que no son bonitos, son espectaculares, el, la, la poquelet, es una pasada, el álbum, es una pasada, aquí hay tiempo, madre de mi vida, tened en cuenta, que está hecha desde cero, está cosida entera, que la estoy viendo, mirad, el álbum, vamos, es que es, es que no vea, es que todo, todo, aquí tengo guardado, lo, que ahora voy a recortarlo, también lo voy a mandar aquí, la presentación, vamos, ya te digo, que abrí la caja, y se te llena de luz la casa, la cara, la casa, todo, en el packaging, y bueno, ahora me voy a leer yo, la cartita, y ya pues, yo te comento, por whatsapp, vale, Eva, muchísimas gracias, por todo esto, también, que me ha encantado, es que, no puedo decir, que, que, que una cosa me haya gustado, más que otra, porque es que, todo me ha gustado, mucho, me ha llenado, a ver, me ha llenado la mesa, el suelo, porque tengo aquí la caja, que he sacado cosas de aquí, para ponerla en la caja, la vi yo, que estaba yo troquelando, la he llenado de cosas, también, no me puedo, no me puedo mover, es que me la ha llenado entera, es que todo, ya os digo, todo es, a lo grande, mira, la cajita, bueno, es que no sé qué deciros, es que, estas niñas, trabajan muy bien, de verdad, te lo digo, que os paséis por su canal, y, y que le echéis un vistacito, que, que hace cosas, como estas, como estas, como todo lo que os he enseñado, yo creo que es espectacular, vosotros, id a verla, y ya me diréis, se llama, Scrap Chip, con C, Chick, Eva, y, Eva, muchísimas gracias, muchísimas gracias, esto, esto es un baño de color, de verdad, de color, de sensaciones, de mocarrones, y, y, de un montón, de, de qué bonito, y, cuánto trabajo, cuánto cariño, muchísimas gracias, Eva, de verdad, que es que esto es, si es que no, extrañé, que no, es que no te vas a emocionar con esto, es que te tienes que emocionar, o no te correrás sangre por las venas, porque es que, es que es, un espectáculo, es que es un espectáculo, es, súper, no hay, no hay palabra que, que lo puedan definir de otra manera, tú sabes, esta mujer, es la trabajera que se ha dado, para mandarme a mí, este pedazo de cajón, bueno, bueno, yo es que, es que si lo piensas, tú dices, bueno, yo que sé, es que de verdad, muchísimas gracias, Eva, de verdad, de corazón, que me ha encantado todo, que no te puedo decir, esto me ha gustado más que lo, mentira, porque te mentiría, todo me ha encantado, y si tuviera que darte algo, no te daría nada, porque todo me ha gustado muchísimo, te dice, bueno, pues dame una cosa de las que menos te había gustado, no puedo, me lo quedo todo, ¿vale?, todo para mí, porque todo me ha encantado, y todo me ha maravillado, muchas gracias, de verdad, espero que os haya gustado, ha sido un poquito largo, pero es que merece la pena, fijarse en cada detalle, y, y nada más, pasaros por su canal, si queréis, darme un like, no me lo daréis a mí, yo solamente he hecho, abrir los paquetes, que ella ha elaborado en su casa, se lo dais a ella, pasar por su canal, y si se lo dais allí en su canal, os suscribís, muchísimo mejor, gracias a todas, hasta pronto, y cuidaros, chao, y, 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 Gracias por ver el video.